María Isabel, Rosa, David Sivera, José Nervés. Tenemos a María Isabel. Pues mi canción, bueno, la canción de mi amiga Rosa, que es la que voy a cantar. Y espero que os guste, que es otra versión más de discoteca, pero que está muy bien, así que espero que la votéis. Y ahora, naturalmente, Rosa. Isabel, ven conmigo. ¿Dónde está Rosa? Rosa está momentito, viene y va. Ella ha ganado ya Euro Juniors. Justo, Euro Juniors. ¿Estás lista para ganar también Eurovisión dentro de poco tiempo? Bueno. Bueno, ya te lo piensas. Eres un talento natural. Yo te he visto ensayar, te he visto cantar. Y realmente me gustas porque no eres una chica de las que los padres insisten, insisten. Te sale de verdad. Sí. Tan sencillo. Antes muerta, qué sencilla. Dime cómo son los pasos del estribillo. Venga. A ver si aprende. Antes muerta, qué sencilla. Antes muerta, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Pilarina, nuestra realizadora fantástica. ¿Me darías un poco de música para ver cómo lo puedo hacer yo, que tengo ya una edad? Vamos con antes muerta, qué sencilla. Antes muerta, qué sencilla. ¿Qué sencilla? Pilarina, algo. Pilarina, otra ganancia. Por favor, tú no tienes que tener ningún tipo de problema. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Pero bueno, ahora se me quita. La andaluza nerviosa. Entonces, hacemos una cosa. No te muestro el video, lo vemos nosotros. Tú, vete al escenario, prepárate. Y nosotros vemos un trocito de rosa cuando cantó Europe's Living in Celebration. ¿Ok? Bye, chica, bye, bye. Suerte, suerte. Debe escuchar naturalmente Europe's Living in Celebration por María Isabel. Estoy feliz de encontrarme hoy aquí. No me preguntes más por qué. Ya corté mis penas la emoción. Y nace en mí una ilusión. Siento algo nuevo en mi interior. ¿Qué me lleva a ti? Un camino por hacer. Sin nada que esconder. You love living in Celebration. You love living in Celebration. Todos juntos vamos a cantar. You love living in Celebration. Nuestro sueño, una realidad. No serán jamás las botes que no nos dejen dar el paso final. Si existe en nosotros la pasión y brilla una luz en tu interior. Ahora el tiempo nos cambió y será para siempre. No dudes por favor. No dudes por favor. Lo dice el jugador. You love living in Celebration. Todos juntos vamos a cantar. You love living in Celebration. Que estoy en nuestro mundo. Nosotros nosotros sueños, una realidad. No nos dejes al amor. No digas adiós. Y que te atrecí en amor. La fuerza y la ilusión. Ah. Muy bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!